Cargólo en el trip cuando viene el sillán Y para mí a tener cuidado Pues para por él estamos preparados Cargamos bandera del señor que está guardado Mira la conciencia negra por apodo Y para mí un bebé soy el viejo lobo A la navaja se va a jalar y a los jeves para tomar Un desenfranco y el piso se caja y lo mal Desde el cabo papel de carpeño es un duel año de otra vida Y a tres veces parece que nunca la cargó Lo traigo en la mente siempre va conmigo Y que esté en el suelo mi hermano conmigo En el 19 venca le metimos Rayamos ofensos y cargó puro brillo Cargólo en el trip cuando viene el sillán Y para la tristeza tenganme cuidado Y para la navaja se va a jalar y a los jeves para tomar Un desenfranco y el piso nunca le ha caído mal Allá se sentamos para tomar Y para nosotros otra vida Ya son tres veces parece que esto no va a acabar Un desenfranco y el piso nunca le ha caído mal Y para la navaja se va a jalar y a los jeves para tomar Y para la navaja se va a jalar y a los jeves para tomar Y para la navaja se va a jalar y a los jeves para tomar Y para la navaja se va a jalar y a los jeves para tomar Y para la navaja se va a jalar y a los jeves para tomar Y para la navaja se va a jalar y a los jeves para tomar Y para la navaja se va a jalar y a los jeves para tomar Y para la navaja se va a jalar y a los jeves para tomar Y para la navaja se va a jalar y a los jeves para tomar Y para la navaja se va a jalar y a los jeves para tomar Gracias.